Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? A veces me siento, pues, ni bien ni mal Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Sí amigos, como ya se pudieron haber dado cuenta por el título El día de hoy vamos a estar reaccionando a videos de TikToks Aburrido Sí chicos, como ya se pueden estar dando cuenta Hoy les traigo un video mostrando lo hermoso que soy Y el que no le gusta verme así Me da miedo Deje de trikri... trikitarme Y mírese usted mi prero ¿Por qué no se mire usted mi prero? Primero Por cierto, son bienvenidos, muy bienvenidos a dejar su like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Aburrido El que haga eso, amigo, así estarás de mamadísimo Cielos, qué macizo Estoy mamadísimo, mira, mira, mira Y el que no Bueno chicos, estamos aquí para reaccionar a videos de Free Fire Vamos a ver cuántos nos hacen reír Vamos a ver cuántos no Eso es básicamente lo que vamos a hacer en este video Bueno, ni modo Voy a proceder a ponerme los audífonos Los auriculares para poder escuchar muy bien Y recuerden que si llega a salir una canción en dicho video Vamos a utilizar nuestra boca para recrearla Esto lo vamos a hacer con la intención de evitar el copyright De tal manera que va a sonar así ¿Saben? ¿Qué? A ver, pongamos un ejemplo Bueno, vamos a darle No, yo no quiero nada de eso Ay, qué sueño me da este video Pero tengo que Tengo que Tengo que decir algo al respecto Para que la gente vea este video Tengo que decir un comentario importante Algo que está aquí en este video Así que vamos a verlo de nuevo Yo podría hacer esto Siempre y cuando tuviera un dúo ¿Cuál novia se te quiere? Y nadie te quiere Muy bien, empezamos con el primero Y desde plano Ya estamos viendo a una pareja Que está jugando a las ¿Cómo se le llama eso? Si no tienes nada que poner No pongas nada Duérmete otro rato, güey Empezamos con el primero Y como podemos estar viendo La gente no sabe cómo perder su tiempo Así es, así es Aunque, bueno También lo haría siempre y cuando tuviera un dúo Cuando es una señora Una muchacha también, también ¿Se dieron cuenta que Adán no se puede mover? Y aún así juegan con el sentimiento Del pobre botsito De la misma manera como jugaron conmigo Si a ti nadie te quiere Pasamos al segundo tiktok Y desde ya La que superó con diamantes de Free Fire Literal Esta es la chica Que pide diamantes Para comprarse sus skins No solo pasa en la vida real Sino que también en el videojuego El tamaño de ese tanque ¡Me corro! ¿Saben algo? Me dieron ganas de ir a Google Y no sé por qué No me tentarás Hijo del diablo Y es más Vamos a ir ¿Cómo descargar La Biblia? ¿Qué? ¿Cómo descargar La Biblia? No es que tengan nada en contra De las operadas Porque vamos Aquí en mi casa Tengo una Y la calle está mejor Mejor Está operada Del corazón Y también de la vista Pero es que ¿Cómo haces Para ir con esa cosa al baño? O sea Es como así Pero bueno Literal Para toda persona Hay gustos La cuernitos dorados Viendo al boxito Que se la quiere ligar Historias de la vida Niéguenlo Niéguenlo No Suele pasar Cada vez que voy A la zona social Sí, crin La Coca-Cola Del desierto Qué rica cola Y es que literal Ahora que estoy viendo Los gestos De la cara De esta tipa Me hacen volver A imaginar Ese momento En donde me las he encontrado Y se creen Las inalcanzables Mentira Cuando para empezar Esas pantuflas Esas skins Esos cuernitos Ya están literal Quemados Esta madre ya pasó de moda Es mentira Quiero una chacalita así Que se vista de esta manera Y nadie te quiere No sean así Sé que tienen mucho dinero Para comprar esto Pero Para comprar skins Pero puede que la otra no Sea una buena persona A mí me va de verga Yo vengo a ser TPE Oiga pero ahora que lo pienso Estaría chido Que los rostros de los personajes Tuvieran animación Tal y como lo estamos viendo Con esta chica Y ahora Si mi rostro tuviera una animación Sería esta Anden cuenta que no vieron eso Imbécil Te crees muy gracioso Ojito con el siguiente La emotiza de las pibas Todo casual Cuando de repente La emotiza de los pibes Literal Nosotros somos los maestros En este tipo de cosas Niéguenlo Más de uno lo ha hecho ¿Quién yo? A ver este Ay Ayúdame chavito Pana Como cuando Voy a la tienda Se me cae la moneda Y me regreso Buscándola de esta manera Mis ahorros Mis ahorros Ay que sueño me da este video Pero tengo que Y es que vamos Siempre que entro a jugar Y las personas Emparejan Conmigo Andan tal y como lo están viendo Me persiguen Me persiguen La gente me teme Tal y como lo están viendo Otra chica Después del desarrollo Ok muy exagerado Muy operada Yo después del desarrollo Yo dije que no tenía nada En contra del físico Pero es que esa tabla Esa tabla Tiene más carne Y un zancudo La verdad Las cosas como son A mi gracias a Dios Mi desarrollo Fue el mejor Y si no me quieren creer Aquí les voy a mostrar Una foto De como era antes Mira por ejemplo Aquí estaba haciendo ejercicio Gimnasio Yo iba al gimnasio Porque es que No me daba De lo flaco que estaba O sea no me salía carne Miren ahora como estoy Puro hacer videos al free Pero organizo esto Aquí Tal que aquí No quiero mostrar mi cuerpo Porque si no Se ponen cachondos ¿No les pasa que cuando ven esto Le dan como ansiedad? Estoy empezando a sentir ansiedad ¿Cuándo la vas a alcanzar? ¿Cuándo vas a llegar hacia él? Y es que el criminal No se esmera por ir A lutear en alguna casa O yo que sé Y es que lo sigue No se cansa La chica es una muertaría Hombre Quiere llevársela a kill A ver hasta cuándo Por favor elimínalo Perfecto Sabía que nos iba a detener Hasta acabar con él No ¿En serio? Si queda ansiedad Ver este video Pendientes porque creo que A continuación vamos a ver Una escena con emotes en pareja Le cortó el cuello No le doy 10 de 10 Épico Me encantan Me encantan estas escenas Me encanta Para los que no saben Tengo una serie en el canal Con esta temática Entonces Si ustedes gustan Podremos volver A recrear escenas Escenas muy épicas Pues ya que han salido Más emotes ¿No? No Si Problemas que sucedían Con tus amigos de barrio Están tratando de lanzar Objetos para bajar el balón Están de hecho jugando fútbol Eh Viene con una escena ¿Saben algo? Me recuerdan a un amigo Que teníamos Y siempre que jugábamos A las escondidas Y ya teníamos que irnos Para la casa Todos se entraron a la casa Y él se quedaba buscándonos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué cosa tan? ¿Qué obra maestra? El tipo que hizo esto Amigo en la buena Marín Marín La actitud Le quedó hermoso ¿Qué transición entre Entre un videojuego Y la vida real? Ini wini Sini wini Wini sana Al chile güey Al chile No pongas nada güey Por lo que estoy viendo de fondo Desde ya me da a entender Que van a hacer una escena Vamos a ver Cómo la hace Qué cochinos ¿Por qué hacen eso? Es un mal ejemplo Para los niños Desmonetizados No ¿Saben qué hubiera sido mejor? Al contrario O sea Es decir Que la chica Le estuviera haciendo así Al hombre ¿no? Mi sobrino Súper concentrado Jugando Free Fire Ojo con el video Que vamos a ver Dejen al pelado sano Se nota que lo van a molestar ¿Quién sabe qué le van a hacer? Pero desde ya Miren esa cara Tiene una expresión De haber perdido 20 partidas En clasificatoria ¿Cómo que? Hombre déjenlo quieto No sean así No hagan esas madres No estén haciendo esas madres Pero bueno Vamos a ver qué se acontece Hasta que llegué yo Y pasó esto Jajajaja Sart perdió Pero si estaba en el lobby Estaba en el lobby ¿Lo vieron? La verdad que yo no vi nada Otra vez la cámara Estaba en el lobby Yo quiero ser su sobrino Con una tía así Que me fastidia toda la vida Por favor No mames Se dieron cuenta que La morra cuando le quitó el celular Empezó a ser así Evita tocarte Güey ¿Quién es ese si ya tiene de hacer eso? Es como si No va a decir nada La car ¿Quién juega con la car? No vamos a ver No vamos Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben No olviden dejar su like Suscribirse Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en una próxima Adiós